Tuvimos todos los intendentes, o casi todos, faltó el de Ramallo, los intendentes de la segunda sección electoral. Bueno, la reunión en positiva es que cada uno contó las experiencias que se vivieron o que vive en cada uno de los pueblos. Creo que fui el último en hablar, el intendente de San Nicolás, Imael Pasaglia, y quien les habla en este momento, fuimos los últimos en hablar. Y realmente viendo las peripecias que pasan en algunos de los municipios con respecto a la situación laboral y empresas, por ejemplo, cito el caso de San Pedro, que hace 15 años que no se radica una empresa, y empresas como Embaradero, que tiene entre dos cuatro empresas y una de ellas, que es una curtiembre de cuero, dogma bastante importante a nivel nacional y a nivel internacional, que está cerrando o está despidiendo gente en este momento, a pesar de que la industria del cuero, que llamó mucho la atención al ministro Cabrera, está despidiendo gente, cada uno expuso las peripecias. Nosotros, yo di la opinión de Salto, lo que había, habló el intendente Rojas en uno de los últimos lugares, y nosotros coincidimos que la cosecha de maíz y la cosecha de yoja había sido buena en nuestro sector, cosa que en los otros distritos no había sido tan buena y había algunos que no la habían podido cosechar. Pero bueno, sin duda, la vedette de todo esto y lo que se quejaron todos los distritos, que tanto el ministro de Trabajo, perdón, el ministro de la Producción Cabrera, como el ministro nacional, como el ministro de la Producción a nivel provincial, el Ustondo, prometieron tratar de subsanar el problema, es la situación del cerdo, de los productores porcinos en nuestro país. Tal es así porque, evidentemente, hay importación de cerdos, los precios no compensan, porque evidentemente el precio del maíz se ha ido por las nubes y quedaron en estudiar este problema y dar respuesta a la brevedad posible. Evidentemente, creo que están pasando una situación de extrema gravedad y no nos gustaría que, como en un momento, en otro gobierno se liquidó, en otro gobierno, en el gobierno que pasó, se intentó liquidar el stock de producción ganadera, bueno, acá el sector porcino está pasando por una situación bastante complicada. Esto fue un poco la reunión que terminó a las 2 y media, 3 de la tarde, con una reunión en la Cámara de Comercio, en la cual no participé, en que fue nuestro director de la producción para charlar sobre temas, todos los temas inherentes a nuestra región. Esa fue un poco, participamos de una manera muy activa, se mostró muy optimista el presidente de la Nación con respecto a la inversión que había hecho Rizobacter, que es la empresa, esta empresa, Sinertech, del grupo de Rizobacter, hace una inversión de 30 millones de dólares en Pergamino y bueno, yo me mostré muy satisfecho por la situación en que se encuentra Salto con respecto a las empresas que tenemos. Sin tener parque automotor, sin tener parque industrial, somos uno de los 30 pueblos de los 135 de la provincia de Buenos Aires que no tenemos parque industrial, el cinturón industrial que tenemos en Salto es de relevancia, creo que es uno de los de mayores relevancias a nivel de la provincia de Buenos Aires. Estamos orgullosos por eso, sin duda necesitamos más trabajo, es cierto, hay gente que viene a pedir trabajo todos los días acá, pero las empresas están trabajando, si no bien, no digo a full, están trabajando con los problemas lógicos de este primer semestre, que no ha sido un semestre bueno, están trabajando, ninguna cerrada y siguen trabajando. ¡Gracias!